Había un burro suelto por ahí porque estaba completamente suelto y yo, mi familia, nacería y tenemos un perrito, como un pomerania. Se pelearon el pomerania ni el burro a tal nivel de que tuvimos que llamar a la policía a que vinieran a controlar el burro de todos asustadísimos, nadie se atrevía a ir con el burro porque estaba dando patadas, pero sí, igual, muertos de la risa todos. Hola, soy Luerta Peralta y esto es Escenas Postcréditos. De los momentos que más me acuerdo es cuando me tocó grabar una escena en la cual salía yo borracha, que es algo que nunca me había tocado hacer, más por mi edad y así, pero me acuerdo que la grabamos en Guadalajara, entonces hacía un calor de la fregada y como bien gracias estaba borracha yo, me tocó acostarme en medio de la calle, así sucia a media calle y muriéndome del calor, el sudor a todo lo que da las cámaras y la gente y todo, entonces me acuerdo que estaba cansadísima y me tocaba la escena en la que vomitaba y estuvimos muchísimo tiempo planeando qué iba a ser la vomitada, si se iba a ver, si no se iba a ver, si sí iba a tener que vomitar yo y al final me acuerdo que hicimos la mezcla más asquerosa que he tenido que comprar en mi vida, creo que le echamos yogurt, colorante, pan, papaya y algo más le habíamos como verduras, me acuerdo que le metimos como espinaca o así y todo lo hicimos en un smoothie espeso y me lo tuve que meter a la boca como casi 20 minutos sin poder escupirlo hasta que llegara el momento de la escena de vomitar y casi casi que estaba a punto de vomitar yo por tener esa mezcla en la boca y la textura y todo estaba asqueroso, pero también fue de las escenas más difíciles que he tenido que grabar porque no podía contener la risa, decía cosas tan ridículas que no podía, entonces además estuvimos horas, horas, horas grabando esa escena porque no me salía porque me reía y otra anécdota muy chistosa es hay una escena en donde has de cuenta que se mezclan como dos fiestas, una fiesta como muy lista, muy religiosa, muy tranquila y una primera comunión y en esta escena contratamos un burro, entonces había un burro suelto por ahí porque estaba completamente suelto y yo, mi familia, en la serie tenemos un perrito como un pomeranian, se pelearon el pomeranian y el burro a tal nivel de que tuvimos que llamar a la policía a que vinieran a controlar el burro de todos asustadísimos, nadie se atrevía a ir con el burro porque estaba dando patadas pero sí, igual, muertos de la risa todos. Gracias. 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 Gracias.